Río Salvaje Encontramos aquí en Río Salvaje vamos a recorrer el río, la sección antigua porque ahorita con las lluvias ya aumentó el nivel y vamos a estar en unos clase 4, clase 3 nos va a gustar muchísimo vamos a estar como hora y media de recorrido ahorita está fuerte el nivel, está muy bueno esperamos que les guste les vamos a dar su chaleco, su casco todo su equipo completo, su remo y vamos a navegarlos ok chicos, están listos chicos vamos al Río ¡A Río! ¡Vamos! una porra arriba ¡A Río! 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 con chicos más o menos de entre 12 años que son de primaria, de sexto de primaria es su campamento de graduación ¡A Río! 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 ¿Tú plumitas? ¿Cómo van tus plumitas? Bueno, yo me llamo Almudena y estoy haciendo en atrapasuelos y voy a el colegio y pues... pues... esta experiencia me está gustando mucho porque yo no sabía cómo hacer mi vida y que era muy difícil y pues estoy apenas volviendo y me está gustando... ¿Puedes ponerle tres? ¿Puedes moverle dos? Es una experiencia muy bonita porque... pues es algo que no sabíamos y que pues... ya tenemos más conocimientos de cómo vive la gente en otros lugares y más conocimientos de... Hola, buenas tardes. Nosotros... soy maestro del Colegio Humboldt. Venimos del campamento para que nuestros alumnos de sexto grado concluya su nivel primaria. Ha sido una experiencia muy gratificante estar en este lugar y la experiencia que hemos tenido a lo largo de estos días ha sido fabulosa. Los niños han aprendido, han convivido con la comunidad, con los alumnos de este medio de aquí, de Cartomulco. Lo hemos pasado súper. Creo que ha sido excelente. ¿Y qué les pareció la visita a la escuela Púlzulo Galván ayer? Sí, es padre. Una convivencia increíble, ¿verdad? Muchos nuevos amigos. ¡Gracias! 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 Como podran observar Estamos aquí ya en la espera del arribo de las tres embarcaciones En las cuales traen a 24 jóvenes del Colegio Fútbol Como equipo del Río Salvaje del campamento van a ver que adelante viene un pato Así le denominamos al kayak inflable Las balsas son las balsas marca... ¿Qué tal, vecino? Bueno, marca aire con capacidad para seis personas y el guía Han realizado un recorrido de casi 14 kilómetros desde el campamento, bueno desde el playón Hasta el puente de Apasapan De aquí nos vamos a subir al microbus en el cual va a ir una embarcación arriba Y dos en el remolque que lo va a ir jalando la Nissan Conducida por el Chino Como podrán ver la seguridad aquí en el río es bastante amplia Ahorita están nadando los chicos Claro, obviamente es una parte donde está permitido No hay gran oleaje Y estamos aquí a espera de que lleguen Desde aquí arriba les vamos a brindar un caluroso saludo Espero que también lo contesten Miren, parecen patos Puro casco amarillo ¿Cómo les fue? Nos vemos en Veracruz Ya les falta poco para llegar a Veracruz Sigan nadando Sigan nadando Les faltan 200 kilómetros Adelante, adelante Ya están cerca las olimpiadas Ese vérulo ¿Cómo te fue? Bien Vamos a la orilla No 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 ¡Gracias!